¿Saben cómo actúa la mafia? Vean. El 17 de agosto, Robert O'Brien, consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, y Mauricio Kleiber Caron, su director para Latinoamérica, viajaban a Panamá. Allí obligaban a su presidente a romper un posible acuerdo de cooperación médica con Cuba. Premios y coacciones de Estados Unidos ya consiguieron la salida de las brigadas sanitarias cubanas de varios de sus países satélites, como Brasil, Bolivia y Ecuador. Donde millones de personas se quedaron sin servicios médicos en tiempos de pandemia. Por cierto, Kleiber Caron acaba de ser nombrado director del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Se imaginan cómo consiguió los votos, verdad? Así es la mafia. Y no hay otra lección que su derrota.